Música Hoy, mío tan triste, lo mejor y más coqueta que una flor Abre sus puertas lentas, ella se ha sentado en el barco Avanillando la luz, de que esta noche se amaba Hoy, me van a esperar a un señor, mi tanta azúcar, mi tan sol Con un rabel en la solana Solo se me quede en la crua, con el corte lleno de sol Y me ayudará, mi sufrirá Dime el corazón, que debo hacer, con la temperatura Que amaré con la orgullidad, que debo hacer Dime el corazón, que debo hacer, con el corte lleno de sol Y me ayudará, mi sufrirá Dime el corazón, que debo hacer Dime el corazón, que debo hacer Dime el corazón, que debo hacer de ser feliz, de ser canción de un trovador de río La Plata Se puede brindar el arco a ver lo que no fuiste los montes de las malas la vida de río, ¡ay sí! mi amor a mi Dios te decir porque uno es fuerte y otro es agua oooooh 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 oooooh